después de una ausencia la top model regresó por la puerta grande la noche del pasado 23 de septiembre se realizó un desfile de nuevos diseñadores donde la invitada de honor fue carmen campuzano que regresó a las pasarelas después de varios años de ausencia casadi pasarela de diseñadores nacionales fue el marco perfecto para que la top model de los 90 mostrara su talento en dicho evento el cual en cuanto subió al escenario hubo una lluvia de aplausos entre más de 25 modelos de todo tipo carmen volvió a sentir esa emoción de subir y sentir reflectores que la apuntaban fueron súper lindos conmigo en que me hayan podido venir y estar en este mini homenaje ya son muchos años de estar en este mundo de la moda es mi pasión y mi entrega nos compartió aunque el evento se retrasó por más de dos horas campuzano no perdió el buen sentido del humor la alegría y el entusiasmo por estar en este evento también una de las modelos que estuvo en dicho evento fue silvia alejandra a quien vimos en la primera temporada de este es mi estilo y quien se ha caracterizado por ser modelo curvy además de las pasarelas carmen nos compartió que está por retomar su show de cabaret como también sus presentaciones en antros como dj campo y y y y y y y y y